Tu amor no se compara Tu amor a plenitud me lleva a escapar No sé su magnitud, no sé su locitud No te muestres a ti, pero ni a ti Será de la vida Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande Báiname como tú, Jesús Báiname como tú, Jesús En mi vida nadie te va a infaltar Nadie como tú Tú eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón de lo que soy Hipno, mi contaminio Todo lo dañito A sacarme con el bebo Y cuando todo el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro a ti Y hoy puedo ver A sacarme con tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús En mi vida nadie te va a infaltar Nadie como tú, Jesús Oh Jesús, tu amor es más grande Que tú me has regalado en mi vida, Señor Y por eso te canto con tu corazón, oh grande Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me lleva y me acapará No sé su magnitud No sé su locitud No tengo exactitud Pero mi actitud Será de granitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande Báinarte como tú, Jesús Báinarte como tú, Jesús En mi vida nadie te va a infaltar Báinarte como tú, Jesús Eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón de lo que soy No me contamino todo lo dañito Esa tarde donde movimos Cuando todo el cielo se me torna gris Cuando tu amor le das otro a ti Y hoy puedo ver El cielo se refleja tu grandeza Y tu belleza, oh Jesús Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh grande No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús En mi vida nadie te va a infaltar Nadie como tú, Jesús Y como dice bambito Y que sigue, que sigue sonando Cristiana Sin su mutualidad Como tú, Jesús No hay nadie como tú, Jesús Y para mí Pero a mí Yo soy Y para ti Es maravilla Para mí Quizás Pero a mí No hay nadie como tú, Jesús O sea, Gracias por ver el video.